Tenemos a un chico sexy en Los Ángeles Temesillo con Denali, 2017 Gran bestia Deja de mostraros lo que hemos hecho en él chicos De vuelta con Vera, de vuelta con Vera Convertimos la silla en una sola Luego otro convertidor justo ahí Después quitamos el silenciador original E instalamos un Dynamax Race Bullet Número 424 Muchos doces para ti Dos más dos son cuatro Soy bueno con las matemáticas Si de todos modos, así que la pieza Número 242.222 Ahí está, le pusimos una extensión Porque ese silenciador que tiene está realmente bajo Luego el de tres pulgadas Sigue hacia atrás Y lo terminamos bien, con una doble punta Natami, cortangular Justo ahí, parte número 1637 Mira eso, corte diagonal Consejo sexy limpio, como ya sabes ¿Por qué no mi viejo amigo Tommy? Ahí está Estoy seguro que los chicos de atrás Ven cómo se ve Limpio Están atentos chicos Les vamos a dejar escucharlo Como siempre, asegúrense de darle me gusta Comentar Suscribirse Luego, el silenciador de fábrica que estaba puesto Está ahí con la válvula Asegúrense de siempre quitar esa válvula Y luego hay un resonador Y tubo de escape que quitamos Ahí está todo El cementerio de silenciadores Aquí vamos Bastichito Darius Muchas gracias por mirar Y es eso, eso, suena Me gusta A ustedes les gusta A ustedes les gusta A ustedes les gusta A ustedes les gusta Hay decibelios de sonido Si, yo, ansi, dan, do, si Si, eso, suena, bien, do Si, eso, suena, dan, dam, dam Dice, dat, si Tantius Aquí, tacanam Pusay, calma No se puede negar eso Excelente Ah, a tú Tacatini, taiti, dam Así es como se limpia, chicos ¿Qué les parece? También es un coche atractivo Os dejaré escucharlo desde dentro Actualización de construcción Ahora están trabajando en el techo Así es como está limpio Shimsi Yukon Dynamax Bala de carrera Eliminación del resonador Y salida lateral Consejo del día al lado Eliminación del sol Eliminación del sol Eliminación del sol Fue la vuelta Eliminación del sol Se limpia ¡Suscríbete!